El momento que te vi, no pude mentir, y tuve que inventa de ti, yo, luego de ti se reí, que conectábamos los dos, baby. El momento que te vi, no pude mentir, y tuve que inventa de ti, yo, luego de ti se reí, que pude sentir, que conectábamos los dos, baby. El momento que me percaté, de tu senso y en lo bien que tú, te fijabas tanto timidez, y me motivé a hablarte, de tu mirada y a esos ojos que me dicen obligándome a llegar a ti, de tu sorisa y precisamente de la forma que te expresaste a mí, de la forma en que tú me describías la manera de llegar a ti. No hubo nadie que descubriera para donde los dos queríamos seguir. Dime qué tengo que hacer para conquistar tu pie, solo explícame por qué es tan difícil acercarme a usted. Un momento que te vi, no pude mentir, y tuve que inventa de ti, yo, luego de ti se reí, y pude sentir, que conectábamos los dos, baby. Dime que salía todo lo que yo quería, y se reía cada vez que a lo gracioso decía, me interesaba en ti a rogarla y no mentía, me interesaba en besarla y no podía, no me esperaba en esto cuando ella me besó, me pensé viento que alegraba y nada se cumplió, ahora solo estamos los dos, ahora los dos descarguemos esta sensación. Un momento que te vi, no pude mentir, y tuve que inventa de ti, yo, luego de ti se reí, y pude sentir, que conectábamos los dos, baby. Baby, 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 yeah, yeah, yeah. Delacató. Baby, baby, yeah, yeah. Masacre musical Chisto De a sus ojos Este es otro Masacre musical Masacre musical Masacre musical De la gueto De la gueto De la gueto Santa Bendita La gueto Gracias.